¿Cómo andas? En el video de hoy te enseñamos a instalar en Mac las interfaces Audient de la línea ID para que quede todo funcionando a la perfección en un par de minutos. Si no utilizas Mac y tenés Windows no tengas ningún problema, en el video que podés encontrar aquí vas a encontrar un tutorial exactamente igual a este pero donde te explicamos cómo hacer toda la instalación en Windows. Muy bien, lo primero que vas a hacer es en cualquier página de tu navegador vas a ir a la página oficial de Audient y de ahí vas a elegir el producto que querés instalar de la línea ID en este caso estoy trabajando con la ID14 así que vamos a ir a la ID14. Una vez que ingresaste a la ID14 vas a ir a la sección de descargas para bajar el software correspondiente recordá que haces todo esto sin haber conectado tu interfaz a la computadora. Como estoy trabajando en Mac voy a descargar el driver para Mac que podés ver acá esta es la última versión obviamente una vez que la descargaste la vas a instalar simplemente agarrás, arrastrás a aplicaciones listo, ahí se instaló la aplicación y lo que vas a hacer ahora una vez que terminaste de instalar es conectar tu interfaz a la computadora en primer lugar vas a enchufar el transformador si tu interfaz tiene transformador y en segundo lugar vas a enchufar el cable que viene incluido con tu interfaz primero en interfaz y luego a un puerto USB disponible de tu Mac ahora que tenés la interfaz debidamente conectada vas a ir a tu carpeta de aplicaciones vas a buscar la aplicación ID Mixer yo la tengo acá y la vas a abrir una vez que abrís directamente se vincula con la placa de hecho acá ya me está mostrando que tengo la ID14 conectada y puedo seleccionar que es lo que quiero ver si los canales de entrada, las salidas puedo seleccionar si quiero ver también las salidas perdón, los canales de entrada digitales eso lo puedo sacar puedo hacer absolutamente todo lo que quiera simplemente fijate siempre que el clock source lo tengas seleccionado en interno para que se te sincronice bien con tu Do las entradas digitales no te van a interesar salvo que tengas conectado algo por el estilo y después todo lo demás medianamente lo dejas como viene configurado de fábrica recordá que cuando conectas la placa por primera vez el volumen tanto de auriculares como de monitores está en cero así que si no subís el volumen no vas a escuchar audio lo ves en pantalla que está en cero si ambos lo podés subir desde la interfaz o desde la aplicación tranquilamente y esto se te replica en la interfaz una vez hecho esto ya comenzás a tener audio normalmente si no llegas a tener audio de todas formas podés controlar desde las preferencias de sistema que esté la interfaz seleccionada como dispositivo de entrada y salida para eso vas a preferencias de sistema en Mac vas a sonido y ahí te vas a fijar si está seleccionada en este caso no está seleccionada con lo cual la vamos a seleccionar como salida Audient ID 14 y como entrada lo mismo Audient ID 14 con eso ya tenemos el audio completamente seleccionado algo importante que tenés que tener en cuenta es que probablemente cuando abras el ID Mixer por primera vez te diga que tenés que actualizar el firmware de la interfaz en caso de que ocurra esto simplemente seguí todo el procedimiento que aparece en pantalla seguí las instrucciones y se va a actualizar el firmware sin ningún problema Esperamos que este vídeo te haya resultado útil no dejes de darnos un me gusta y suscribirte a todas nuestras redes sociales especialmente YouTube podés hacer clic en nuestro logo que ahí te indica la flecha roja no dejes también de compartir todo este material en tus redes sociales y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!